Este domingo 17 de septiembre se celebra el Día de Melilla, efeméride que reconoce el nacimiento de esta localidad como ciudad española. Dentro de la programación de actos del Día de Melilla, el presidente Juan José Inbroda ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma al pueblo de Andalucía a través del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Seguiremos caminando juntos y lo haremos llenos de esperanza, de entusiasmo, de determinación frente a los retos y las oportunidades que se nos vayan presentando en el camino. Gracias de nuevo por esta Medalla de Oro que recibimos muy honrado, muy agradecido al pueblo de Melilla y también comprometido, comprometido con esos lazos inquebrantables entre Andalucía y Melilla. Moreno, en la línea de destacar los lazos que unen ambas autonomías, ha mostrado su voluntad por abundar en los convenios de colaboración y ha señalado que desde Andalucía se dispensan especiales relaciones con Melilla, tal y como recoge nuestro estatuto. Lazos que aparecen recogidos precisamente en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde se establece que la comunidad autónoma que tengo el inmenso honor de presidir mantendrá una especial en relaciones de colaboración, de cooperación y asistencia con esta ciudad. Nuestro estatuto, por tanto, y más allá de reconocer ese eneso fraternal, además consagra y fomenta esa alianza y la eleva a rango de compromiso político. Para profundizar en la colaboración entre andaluces y melillenses, el presidente de la Junta ha indicado una serie de valores y principios en los que apoyarse, más aún, ante el contexto político, la inflación y la guerra. Por tanto, en estos tiempos, colaborar es inteligente. Creo en una política que antepone a los ciudadanos a cualquier otro interés. Hablo de la política de la moderación, del trabajo serio, de la responsabilidad, la que afronta los problemas reales y trabaja para darles soluciones.